Hablo con la gente, ¿eh? Claro. Pero que, no sé, mirar puntos de... Bueno, ya hemos visto un sitio para entrenamiento de tiro. Sí. Habrá que ver también... Habrá que ver alguna zona para entrenar caso de secuestro y caso de robo. Habrá que pillar habrá que buscar algún edificio como actúan las persecuciones o sea, sí. Habrá que buscar un edificio abandonado Eh... No sé, a lo mejor conseguir munición de posta, ¿sabes? ¿Sabes lo que es? Sí, claro. Munición de sal. Sí. Para de sal. Para poder disparar entre nosotros, que venga un médico con nosotros, para evitar una intendente, porque quieras o no, duele. La Marsal quería hablar con la doctora ayer, pero no habló. Me dijo, ahora mismo no voy a hablar con ella por lo que ha pasado. Vale. Pero debería hablar con la doctora cuanto antes, porque los doctores también están ahí sin mucho trabajo. A ver, si si nos enteramos de que abren seremos cadetes, pero a lo mejor podemos arreglar un poco el asuntillo, ¿sabes? Así quedamos un poquito más alto. Si nos suben estos días de rango, a ver. Hombre, yo lo dudo porque acabo de llegar, literalmente. Ya, a usted no. Mejor a mí, o a Lee, al señor Anderson, y al señor Walker. Y al señor Wagner. A ver qué pasa. Sí. Pero tenemos que también saber las las multas y demás todavía. Eso es lo que me parece curioso. Que ahora mismo nos insulta, no sabíamos que... Le pego una hostia, hombre. Lo meteríamos dentro de la cárcel y ya está. Venga, así sí ca. Ya está. Es que eso es una base. Haberte... Haberte leído la... La... Las reglas, campeón. Que la convivencia existe para algo. Claro. Pero lo sé. A ver, yo imagino que estará trabajando duro con ellos. Porque... No, no son pocas... Pocos delitos. Los que hay, pero yo lo sé. Al menos... Yo sí que voy a ser... Somos ya como seis o siete... Claro, ese es el problema. Ayer, por ejemplo... ¿Vale? Hubo un momento en el que vi... Alguien prácticamente metiendo el caballo... En... En la taberna. Pero... Hostia... Tenemos magos, eh. Sí, y eso. Sí, porque fui a entrar a la taberna y nada más entrar en la taberna ya no había nadie. Madre mía. Sí, hija. Pero... Que entró como Pedro por su casa, eh. Lo mejor fue a las habitaciones de arriba. No... No lo sé. No lo sé. Yo entré rápido y... Y... Y poco más y... Y... Y digo, coño. Un mago. Cuando lo vea y lo reconozca, se lo dice cuando lo vea. Moreno con... Moreno con... Moreno con... Un... Tenía gafas como de oro. En plan, eran gafas... Raras. Es que no sabría decirte que estilo de gafas son. La verdad. ¿Dónde está ese hombre que te estaba buscando? Desde luego, en la comisaría no. Lo que sí, a ver, sombrero y ropa de color negro, dijeron, ¿no? Sí, pero pues sí. Vamos a... Buscamos, tampoco tenemos mucho que hacerlo, ¿no? Vamos a pasar por aquí por la puta, lo peor. Mira, este es el teléfono que tenemos hasta las otras comisarías. San Denis y Valentine. Está bien, está bien. Para cuando estemos en movimiento, la verdad es que una llamadita estaría bien. Por si sabemos que hay alguien de servicio, pero no sabemos exactamente a dónde. Claro, a ver, vamos por acá. Buenas. Buen día. ¿Podrías hacerles una pregunta? Dígame. Sí. Llevo unos dos días buscando a un amigo. Y se llama Henry. Un momento. Un momento. Al final, parece que te llegó el mensaje. ¿Fin? Hombre, pues claro que sí. ¿Qué tal todo, Fin? Ah, bien. Aquí. De vuelta después de mucho tiempo. Ya veo. Pues escúchame. No sé si habrás comunicado al resto sobre lo que te comenté, pero... Aquí necesitan un cable. Pues del norte al sur he avisado a todos. Pues a ver si tu llamada ha hecho un cable. Ayuda, porque... Joder. Dejémoslo en que necesitamos una pequeña mano dura. ¿Ya me entiendes? No, ya. Siempre falta eso y cuando viene ya no es tan divertido. Yo no diría eso. Yo diría que justamente es más divertido. No, para nosotros no es divertido. Para nosotros sí. Joder, bienvenida. Siéntate como en casa. Ahora mismo no está la jefa, pero... ¿Te has pensado qué hacer? ¿Te interesa lo que te comenté? Bueno, aparte de que el trabajo que hacía ya de antes no está hoy en día tan necesitado. Acepta, eh. No tengo otra cosa que hacer después de lo que pasó hace dos años. Eh, curioso. Porque... Dejémoslo en que el asunto está peleagudo. Ayer tuvimos... Una pequeña disputa. Estoy viendo mucho robo últimamente de banco. Ayer tuvimos uno y escaparon entre uno. Los típicos. Bueno, los teníamos casi. Solo que... A pensar cuando bajaron. Ese es el problema. El problema es ese. Cuando se te escapan y usan tren... Antiguamente, bueno, hace unos años... Siempre tenías un cazarecompensas para ayudar. Ahora ya no lo necesitan. Bueno, ahora el cazarecompensas es un poco más... ¿Cómo voy a decirlo? Ligero, por así decirlo. Sí, no, no. No lo niego. Te digo, siempre venían bien su ayuda cuando... A la ley lo necesitaba. Bueno, la gran mayoría nos unimos o... O al ejército... O a... A la ley. No me recuerdes el ejército. Lo pasé muy mal en esa maldita guerra. Lo vas a decir a mí. ¿Por qué crees que tuve que volver al final? ¡Ejército! A mí no me daban nada. Dije, voy a volver. De cazarecompensas no podré. Dije, ¿por qué me ofreciste eso? Muy tentador. Y dije... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Siempre les ayudé. Eso, adunirme a ellos, ¿no? Sí, aparte. Ya no es como en los viejos tiempos. Ahora no son los recaderos. No son los perros, ¿sabes? Ahora sí que hay mucho más. Se nota que los tiempos cambian y las cosas cambian. Porque me acuerdo antiguamente encerrados en... Comisarías como esta que tenemos a la izquierda. Y de ahí no se podía hacer mucho más. Ahora no. Ahora hacemos patrullajes. Hacemos bastantes cosas. De hecho, venimos de echar un rodeo a ver si encontrábamos algún campo de entrenamiento. Yo solo voy a decir, voy a echar de menos el típico cazarecompensas que entra y las saluda el 6 solo porque se aburre. Ese es allá. Ahora ya no. Bueno, ya veremos. Si sé con ustedes, estoy pensando que sí porque... Al final, lo que dijiste, si os falta mano dura, eso significa que estos criminales cada vez van a ir a más mayor. Me falta bastante mano dura, vocabulario y un montón de cosas. Exactamente por eso es por lo que traigo a la gente. ¿Cómo dirigirnos a los civiles? ¿Cómo dirigirnos entre uno y otro y comportamiento? Eso siempre. Por desgracia, hay cosas que nunca cambian, pero con tiempo, dedicación y sobre todo mucha disciplina, yo creo que podremos ir tirando. Bueno, al menos por ahora. Sí, pues ahora me venieron un montón de ancianos y niños viendo un faesteo por aquí como yo. Sí, eso te iba a decir yo. Un poco más y no sabía si detenerte o pedirte un autógrafo. No, les pregunté por ti y me dijeron que estabas por aquí y esperé. Sí, vimos a dos personas a caballo hablando de que había un forastero con unas festimentas curiosas preguntando por mí y dije... Uy, no sabía si eras tú o el otro compañero. Sabes a qué me refiero. Yo le dije a un niño, hay una recompensa por él, ¿por qué? ¿Para unirme? ¿Qué? El niño es sorriso sin poner un mal poder. Pues ya te digo, si necesitas cualquier cosa por ahora, agua, comida, te podemos hacer también un pequeño tour. Eso ya, como tú veas. Por cierto, después de mucho tiempo de no estar aquí, me he enterado que han puesto una ley marcial. En plan, se ha prohibido el alcohol. Curioso. Nunca pensé que lo que dan más problemas lo hayan prohibido. Curioso cuanto menos, ¿eh? Como lo esperaba, ¿sabes? De tanto tiempo ver siempre lo mismo, de repente cero. Me parece curioso porque, hostia, en mitad de la guerra otra cosa no, pero... Eh, que por mí es genial, ¿eh? Sí, o sea, prohibido el alcohol, la venta de alcohol, consumirlo, todo. Madre mía. Esta vez ya no tendré que sacar patadas de una taberna a un borracho cuando me lo pide un tabernero. Bueno, y el día que te toque hacerlo, ahora encima lo meterás en la trena. ¿Qué más quieres? Le tiro al suelo porque por el detallito y luego a la trena. Ya, por la costumbre. Cuando lo tenemos así, sí que el que beba el alcohol lo veamos. Oye, a todo esto, Marfi, ¿tú sabes si el que vende tabaco suele estar por este horario? Bueno, que me estoy quedando... Eh, sí, sí. ¿Me estoy dando ese alcohol? Pero hoy parece que no ha abierto. Ya, por eso preguntaba, porque me quedan dos o tres cigarros. Sí. La verdad que mayoritariamente sí, porque yo lo he comprado a él. Sí, por eso. Pero yo creo que a lo mejor entre hoy y mañana a lo mejor no abre, no sé. No sé. Algo me dijo, me comentó algo. Ah, bueno, pues entonces se lo compraré a su trabajador. Yo es que estoy intentando simplemente comerciar con los dueños, ¿sabes? Claro, a que están atentos a los dueños de negocio y hablar con ellos y a ver que tal los conoce. Yo los conozco a todos. Yo conozco a alguno, pero a los que he intentado presentarme no ha habido suerte. Vaya. Porque hay una charcutería en Manzanita, a fin. Y me enteré de que abrió. Fui y no sé si se lo comió un oso o se tuvo que ir. O las dos. Yo creo que se fue. Le vino el oso. Hombre, el oso estaba. El oso estaba. Que a lo mejor el dueño es el oso. Yo qué sé, cada uno. Un oso vendiendo el carnet. Sospechoso, ¿eh? No quiero saber de dónde sale la carnet. Pues ya te digo. Si quieres te damos una pequeña vuelta por la ciudad para que la conozcas. ¿Tienes el carnet de identidad? Sí, sí, sí. Aunque fue complicado. Cada vez que decía me has pillado, la señora lo ponía mal. Ya, ya. Yo tuve un percance y para que te hagas la idea, a mí me pusieron el nombre con doble R. Porque la señorita, no sé si es que tenía Parkinson o algo. Dios, Henry es mi madre. Sí, sí, fue Henry. Por lo que sea, me cago a la puta. Pero oye, al final es lo que tiene. Tengo ganas de ver si los demás se animan. Más que nada, por llevar los viejos tiempos. Ya le comenté al compañero sobre nosotros y se le veía bastante emocionado al respecto. Hombre, es lógico. Tener a los mayores... A los mayores veteranos de cacería de criminales a cometerse en Serifs es el mayor terror de un criminal, ¿eh? La verdad es que sí. Ya le comenté que como ley, ley, como tal, nunca estuvimos. Pero trabajamos siempre codo con codo. A ver, técnicamente, antiguamente, así, el Serif es a quien ponía la ley. Y el cazarcompensas era la mano dura. Ahora... Necesitan la mano dura. ¿Eh? ¿Literalmente? Dentro de sus filas. ¿Literalmente? Y pues has venido. ¿Has dado un paseo por los botes? ¿Te lo enseñamos? Sí, sí, sí. Vamos a dar un paseito. Ha cambiado bastante a última vez. Muchísimo. Ha cambiado muchísimo. Pues ya te digo, sobre todo, tema caballo, cuando esté todo por aquí, tendrás el tuyo propio. Sí, la marshal es la que se ocupará. Porque está bastante interesante. ¿Y viene más personas que conoce, Henry? A ver, por lo pronto ha llegado Finn, que es el más allegado mío. Ya el resto dependerá si Finn consigue convencerles. Porque es cuando... ¿No está la armería? Sí. ¿No está la armería? Tiene muy buenos precios, por cierto. Aunque yo me... ¿Quieres echar un vistazo? ¿Entrar adentro? Aunque yo me esperaría también al dueño, porque todos los dueños de todos los locales tienen los mejores precios. Pero si quieres echar un vistazo... Todos los dueños de los locales te venderán el arma un poco más barata. Sí. Lo que sí, para munición es el mejor. Tienes desde normales a las municiones rápidas y demás. Porque no estaba antes. Ah, ahí está el tema. Yo, por ejemplo, tengo cargado mi fusil con la rápida. ¿Es el único fusil que usamos en la guerra? ¿Eh? Végalo. Pues sí, familiarizado estoy. Mira, ahí es borracho. Salido de la taberna. No jodas. Mira. ¡Oh! ¿Entendés cuándo veo en la taberna a vender alcohol ahora? A ver si lo que tiene es que esté intoxicado. A lo mejor puede ser intoxicado o algo. ¿O no ha dormido? Eh, me voy a preguntar. O tal vez el agua ya le emborracha él. Está... Mira. Está bien. Señor. Bueno, un poco perdido está, eh. Sí, yo creo que sí. Mira cómo vuelve. Y va para dentro otra vez. Tiene que registrar esa taberna. Bueno, no tengo yo muy claro si... No, sí. Está mareado. Como puedes apreciar, ahora está normal. Sí. Bueno, tal vez no es la primera vez que uno perfuma y te dices tú... Madre mía. Bueno, a ver, el perfume no deja de ser alcohol, en verdad. Sí, pero bueno. A ver, es que da un olor, ¿sabes? Sí, sí. Es un aroma, pero... Hay algo. Aunque hay algunos que no... Que no llaman. Son bastante chugos y huelen un poco a mierda, pero... Mira, cada uno. Bueno. Siguiendo con el tema de la ciudad. Aquí tienes mi lugar favorito. Entre. Tiene hasta su propia chimenea. Y te puede fumar los cigarrillos aquí en el salón. Mi tabaquería preferida. O sea, posiblemente es el mejor sitio para fumar que haya en toda la ciudad. Estoy en la taberna. Mamá. ¡Ay, puros! ¿Ves? Sí. Pero yo creo que se lo he comprado yo todos. Yo nunca fui de puros, pero sí, venden puros. A mí me gusta olerlos. Huelen muy bien.